Sábado, 14, Locos por el Barro, Ezeiza, Especial Nocturna. La verdad, una noche increíble, pensamos que íbamos a tener frío, pero la estamos pensando espectacular. La chica que siempre nos acompaña, Locos por el Barro. ¿Dónde va? Gracias por venir. Vamos a ver afuera. Compañera de ruta y de ilusión. Dunita, B8. Maruti Loco, Pollo Torta. Un Alfa Romeo enfrente. Los que ya vinimos a comer. Tres Wrangler juntos. Uno más trastorno que el otro, uno más lindo que el otro. Este último no se ve, nos falta oscuridad, pero bueno. Abajo tenemos cinco chatas en la pista, todavía que no pararon para comer. Noche de luna llena, espectacular. ¿Cómo le va la banda? Espectacular. ¿La están pasando bien? Sí, muy bien. ¿Qué noche nos tocó? Muy buena. ¿Qué piloto me tocó a mí, eh? Sí, muy bueno. Es espectacular. Es mejor todavía. ¿Cómo nos vino el piloto? Grande piloto. Bueno, mal que está ahí, ya, eh. Vamos a ver el asado. Vemos a Miguelito. Acá estamos, mirá, contemplando el fueguito. El frío. Fogones, loco por el barro. ¿Eh? Bueno, una noche espectacular. Sin frío. Linda noche. ¿No viniste, chiburón? ¿Qué esperá? ¿Qué esperá? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!